¡Muy buenas Bikepackers! Después del éxito del vídeo que hice sobre bicis rígidas de Cross Country con transmisión de 1x12, marca española y por debajo de los 1.000 euros, muchos y muchas habéis sido los que me habéis pedido que haga una selección de bicis doble suspensión por debajo de los 2.000 euros. Pero antes de nada, ¡dentro cabecera! Y os sigo contando más detalles. Las bicis de doble suspensión son interesantes para usuarios que busquen polivalencia, comodidad y máxima adherencia sobre circuitos con cierta dificultad técnica. Allí donde una doble suspensión ofrece mejores condiciones de agarre, tanto subiendo como bajando. Es cierto que una doble suspensión es una bicicleta siempre con más complicación mecánica y son menos prácticas quizá para hacer viajes con bolsas de Bikepacking, como nos gusta aquí en este canal, como me gusta a mí. Pero no es imposible, de hecho en Norteamérica está muy extendido este tipo de bicis entre usuarios aventureros, pues hay gente que dedica mayor parte de su tiempo pedaleando en salidas de fin de semana recreacionales y ocasionalmente haciendo viajes o microaventuras como las que os he hablado en este canal. Así que vamos a repasar una selección de 10 bicis interesantes con presupuesto inferior a 2.000 euros y hasta algo menos de 1.500 euros de precio de venta al público. Así que es posible que puedas añadir algún descuento extra en tu tienda habitual. Vamos con la selección de bicis organizada de más caras a más baratas para que os quedéis hasta el final para ver el chollo, que me quedo sin aliento. Aunque casi todas las bicis son modelos muy interesantes dentro de su ama. ¡Dentro bicis! Los alemanes Cube siempre destacan por montajes muy equilibrados y esta estéreo 120 con 130 milímetros de recorrido en la horquilla y 120 milímetros en el amortiguador permiten hacer con ellas salidas rally maratón e incluso trail gracias a sus ruedas de 29 pulgadas. Tiene cuadro de aluminio hidroformado, horquilla RockShox Sector RL y amortiguador RockShox Deluxe Select Plus. En la transmisión lleva bielas Shimano FC MT610 monoplato con 30 dientes y cambio trasero XT de 12 velocidades con cassette 10-51. En las ruedas lleva frenos Shimano BR-MT500 con sendos discos de 180 milímetros y ruedas Fulcrum Red 55 con ejes Boost y cubiertas Swalf Novinik con balón de 2.35 pulgadas. Una atractiva bicicleta por precio y montaje que encima añade un peso destacable de 13,9 kilos teniendo en cuenta que además añade tija telescópica de 130 milímetros de recorrido que no hace sino añadir polivalencia en descensos técnicos. Una bici muy completa por un precio redondo con clásico sistema de monopivote articulado con la que poder hacer prácticamente de todo. Una clara superventas. Esta marca española viene mostrando interesantísimos montajes con una gran relación calidad-precio. Esta FS900 tiene cuadro y triángulo trasero con carbono monocasco Evolution EV07 con sistema de monopivote articulado con 100 milímetros de recorrido en el amortiguador y 120 milímetros en la horquilla. Una doble con ADN 100% rally gracias a su peso contenido, estabilidad y reactividad. Una bicicleta que pide ir rápido sobre cualquier circuito que incluye geometría con 68 grados y medio en la pipa de dirección y vainas de 435 milímetros para ciclistas que les gusta ir al ataque. La horquilla es una RockShox Reva y el amortiguador un Suntour Edge y el conjunto ciclo se remata con ruedas Evolution Tech XT Pro con bujes Boost, cubiertas Continental Race King con 2.2 pulgadas de balón y frenos Shimano MT200 con discos de 180 milímetros delante y 160 milímetros detrás. La transmisión monoplato es un SRAM SX Seagull de 12 velocidades con bielas de 170 milímetros, plato de 32 dientes y cassette 1150. Una bici perfecta para ciclistas a los que les gusta competir en rally e incluso rally maratón con la opción de montar ruedas tanto 29 pulgadas como 27 medio plus para añadir flotabilidad. Decalon sorprende con este modelo perfecto para rally maratón que utiliza sistema de amortiguación trasero Horslink, cuyo triángulo principal está fabricado en carbono y el triángulo trasero en aluminio 6061 barra 6013 y cuyo peso en talla S es de 2,2 kilos. En la zaga delantera incluye horquillas RockShox Reva RL con 120 milímetros de recorrido y en la trasera amortiguador Manitou Radium Expert Metric con 120 milímetros de recorrido y triple ajuste de compresión. En la parte ciclo lleva ruedas 29 pulgadas Mavic Crossmax con ejes Boost y garganta interna de 25 milímetros y para frenar sus cubiertas Hutchinson Skelton de 2,1 pulgadas, lleva frenos hidráulicos SRAM Level T con disco de 160 milímetros detrás y 180 milímetros delante. La transmisión monoplato es un SRAM GX Eagle con plato de 34 dientes y cassette SRAM XG 1275 con 12 piñones que van desde los 10 dientes para pedalear duro en el llano hasta los 50 para sortear todo tipo de empinadas cuestas. Su peso 12 kilos con pedales en talla M. Esta Spark 970 hereda parte de la tecnología desarrollada para que Nino Schurter se haya convertido en una leyenda del Mountain Bike Cross Country. Una bici muy bien compensada a un precio atractivo que incluye cuadro de aluminio, horquilla RockShox Judy con 120 milímetros de recorrido, sistema de suspensión monopivote articulado con amortiguador X-Fusion RL con 120 milímetros de recorrido y transmisiones RAM SX Eagle de 12 velocidades. Las ruedas de 29 pulgadas llevan bujes fórmula pero el trasero no es boost. Lleva aros Syncros X25 con 25 milímetros de garganta interna y cubiertas Maxi Recon de 2.4 pulgadas. Una bici perfecta para pruebas Rally Marathon e incluso la práctica de trail, pues la tija telescópica Syncros con 120 milímetros de recorrido ofrecen una polivalencia tremenda ante zonas técnicas. Una bici que sorprende dinámicamente por su capacidad de adaptación y cuyos únicos handicaps pueden ser el peso, pues pesa 14,5 kilos en talla M y el hecho de que no lleva espacio para ejes boost en la rueda trasera. Hablar de BH es hablar de su sistema Split Pivot de suspensión, que permite obtener una gran eficiencia de pedaleo y progresividad al separar las tres fuerzas que se producen en una bici. La suspensión, el pedaleo y el frenado. Funciona al ubicar un punto de giro extra en la zona del eje de la rueda trasera, añadiendo un plus de independencia con el pedaleo y una mayor sensibilidad respecto al monopivote articulado. Es una bici de concepción muy rally, con 100 milímetros de recorrido tanto en la horquilla de suspensión como en el amortiguador, mezclado también con ruedas 29 pulgadas y transmisión monoplato. El amortiguador es un Suntour SR Unair Links, la horquilla una RockShox Recon RL con bloqueo remoto y las cubiertas unas Maxxis Arden Race de 2.2 pulgadas. Y la transmisión, una SRAM SX Eagle de 12 velocidades con cassette 11-50. Su geometría es muy rally, pero adapta una concepción moderna de la misma al incluir un ángulo de dirección más lanzado de 68 grados y medio y mayor reach, así como un triángulo trasero más compacto para lograr reactividad en subidas y sprints. Vitus es un fabricante que en los últimos años se ha vinculado mucho con la venta online. Esta Metic 29 VRS es una bici que utiliza sistema de amortiguación trasera Horslink, también conocida como 4-bar. Lleva ruedas de 29 pulgadas con ejes pasantes bus y cubiertas Swalf Magic Mary con balón de 2.35 pulgadas que otorgan mucha seguridad bajando, gracias también a los 130 milímetros de recorrido de su amortiguador X-Fusion O2 Pro R y a los 130 milímetros de su horquilla X-Fusion RC32. Una bici de perfil para enduro ligero y posible uso trail, sin olvidar que su peso no es precisamente contenido, 14,5 kilos en talla M. Lleva transmisión Shimano Deore monoplato de 10 velocidades y cassette 11-46 que quizá limita su uso en rutas exigentes. En cuanto a los frenos, monta unos potentes Shimano MT401 con sendos discos de 180 milímetros. Una bici de perfil bajador con una pipa de dirección de 66,63 grados en todas sus tallas. Una bici que está pidiendo a gritos tija telescópica para sacarle todo su potencial bajando. Giant tiene esta doble con cuadro de aluminio Alux con 120 milímetros de recorrido en la horquilla y 130 milímetros en el amortiguador, lo que le confieren unas grandes capacidades para hacer trail, enduro ligero y rally marathon. El sistema de amortiguación trasero es un monopivote articulado que denominan Flex Point y que claramente invita a la diversión, especialmente bajando gracias a los recorridos de suspensión combinados con ruedas de 29 pulgadas y cubiertas Maxxis Forecaster de amplio balón de 2.35 pulgadas. La transmisión es una SRAM SX Eagle, monoplato obviamente, y de 12 velocidades, con cassette 11x50 y plato de 30 dientes, lo que indica que no está pensada para máximo rendimiento en llano. Si buscas algo más rally, te recomiendo la Anthem 3 de 29 pulgadas, aunque esta se pasa por 99 euros en PVP de los 2.000 euros. Esta Stance monta frenos Shimano MT200, horquilla Raidon 34 con eje bus y amortiguador Shuntour Raidon R. Una interesante opción para los que, sobre todo, disfrutáis bajando gracias a sus 67 grados y medio en la pipa de dirección, pero también queréis tener una bici cómoda para recorridos rally marathon. Colware ofrece este cuadro de aluminio hidroformado con sistema de suspensión Horsling de 100 milímetros de recorrido con amortiguador RockShox Deluxe RT3, cableado interno, caja de pedalier BB92, dirección cónica de 1,1 octavo, un quinto y sistema Boost de 12x148 milímetros en el eje trasero. En la horquilla monta RockShox Recon de 100 milímetros con bloqueo remoto One Lock de RockShox, aunque permite personalizar montaje con mejora a RockShox Seed SL Select o RockShox Seed SL Ultimate. Monta ruedas Fulcrum Red Zone 7 de 29 pulgadas con cubiertas Continental Cross King de 2.2 pulgadas, aunque permite personalizar el montaje con ruedas Mavic Cross Max, Prototype Zenit o Prototype Carbon Zero. En la transmisión lleva SRAM SX Eagle de 12 velocidades con cassette 1150 y plato de 34 dientes y los frenos hidráulicos son Shimano MT con discos de 180 milímetros, una interesante opción a un precio muy atractivo y con sistema de amortiguación 4-bar, una vez que se abrió la patente Horse Link que Specialist montaba en la antigua Epic. Mérida ofrece este interesante modelo en cuadro de aluminio Superlite 16 con 120 milímetros de recorrido delante y 100 milímetros detrás en rueda de 29 pulgadas, una bici interesante para ciclistas de Cross Country Marathon que buscan no solo rendimiento sino comodidad. Lleva transmisión Shimano Alivio de doble plato, algo que a priori no es lo mejor para evitar transferencias entre las fuerzas del pedaleo, la frenada y la amortiguación. Hablando del amortiguador, usa sistema Float Link en el que el amortiguador queda suspendido entre la bieleta y las vainas y que a efectos dinámicos da la sensación de tener más recorrido además de maquillar las carencias de una transmisión doble plato con suspensión trasera. Dispone de ejes Boost en ambas ruedas, cubiertas Maxi Saigon de 2.2 pulgadas, horquillas Untour XCR32RLR con bloqueo remoto, amortiguador Untour On Air y sendos discos de freno de 180 milímetros. Su peso, 14 kilos y 840 gramos. La marca polaca Cross ofrece este interesante modelo Earth 1.0 por debajo de 1.500 euros, cuyo sistema de suspensión trasero es un clásico monopivote articulado. Lleva ruedas de 29 pulgadas con ancho de 2,25 pulgadas y suspensión delantera SR-Suntour XCR32RLR con 100 milímetros de recorrido y espacio para eje Boost. En la zaga trasera incorpora amortiguador SR-Suntour HR sobre un cuadro enteramente fabricado en aluminio. Lo que menos me gusta quizá es el uso de transmisión doble plato en una doble suspensión, puesto que el punto de giro principal de la cadena no coincide con la línea de cadena cuando vamos con el plato pequeño, contaminando de alguna manera el pedaleo, precisamente cuando estamos escalando. Los frenos y la transmisión son Shimano con 9 coronas en el cassette y dirección cónica. Su geometría invita a hacer con ella cross country, así como algo de trail recreacional. Gracias a sus 68 grados y medio en la pipa de dirección, en todas sus tallas. Pues nada, dale al like si te gustó el vídeo y déjame por ahí abajo en comentarios qué vici te gusta más de la selección y por qué. Suscríbete por favor al canal si aún no lo has hecho y os espero en el siguiente vídeo con más material sobre bikepacking, mountain bike y aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao Bikepacker! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!